¿Qué es el Centro de Nanociencias? Es importante que los niños aprendan a conocer de qué se trata, ¿no? Es más fácil enseñarles a los niños que a los adultos. Es un trabajo de muchas personas, es multidisciplinario. Queremos presentar la ciencia de una forma realmente amena, que los niños se interesen. Este es un libro que se llama El Pequeño e Increíble Nano Mundo. Es sobre nanociencia y las aplicaciones. Habla un poquito sobre lo que es, digamos, los elementos, la materia, los átomos, las moléculas. Y entonces, después de tener el libro, decidimos hacer un video. Entonces, el video es basado en este libro. Esa es la primera parte de saber realmente qué tan pequeño es un nano, ¿no? A partir de eso, entonces, ya comienza a hablarte, digamos, de lo que sí existe realmente en nanociencia y nanotecnología y lo que es la ciencia ficción. Por ejemplo, cuando le presentamos los libros a los niños, les gusta, porque visualmente es atractivo. Los personajes son muy simpáticos. Entonces, yo creo que esa es la parte del programa que queremos, bueno, que tenemos mucho cuidado, de que sean libros y productos atractivos a los niños, para que haya un, digamos, un primer contacto visual y ya cuando estén interesados, entonces ya puedan aprender un poquito sobre ciencia, ¿no? Que es el objetivo principal del programa. El tamaño es un problema y realmente es un problema no solamente para niños, sino para adultos, porque estamos hablando de tamaños muy, muy pequeños, la milmillonésima parte de un metro. Entonces, nadie se puede imaginar realmente qué es ese tamaño. Comenzamos tratando de mostrar ciertos objetos medidos en nanómetros, o sea, cuánto mide un objeto muy pequeño, como el diámetro de un cabello humano. Entonces, ya ahí se da cuenta a las personas, los niños, de que el nanómetro es algo muy pequeño. Entonces, esa es la forma como estamos tratando, digamos, de resolver el problema de los tamaños. También tenemos el problema de que los niños no saben qué es realidad y qué es lo que es ciencia ficción. En casi todas las películas en la actualidad salen nanobots. Los niños, la gente no sabe realmente si existen los nanobots, y entonces eso es lo primero que tienen que precisar. Decir que, por ejemplo, los nanobots, como los de las películas que hacen esas maravillas, no existen todavía. Que tal vez más adelante, si por ejemplo los niños se deciden a, se interesan en el tema y deciden trabajar en nanobots, pueda desarrollarse más adelante, ¿no? El mundo moderno es tecnológicamente muy complejo, ¿no? O sea, ya todos son máquinas, son aplicaciones tecnológicas de lo que alguna vez fue ciencia pura. Para vivir en la sociedad moderna hay que saber un poquito de ciencia y tecnología, ¿no? Ahorita, por ejemplo, con la nanotecnología hay cosas que no se saben. Entonces, es importante que la gente se dé cuenta de que es una ciencia como las otras. ¿Cuáles son las posibles aplicaciones de la nanotecnología? ¿Cuáles son los posibles riesgos? Muchas veces la gente cuando no sabe algo le tiene miedo. Entonces, por eso es importante que la gente sepa un poquito sobre el tema, ¿no? ¡Gracias! 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 Gracias.